... ¿Estaba blanco eigentlicho? ¿Está tomando su bebida? ¿Nas palabras, Beto? ¿Nas palabras de los Andes? Bueno, satisfecho, Por el empate que obtuvimos en la cancha de Armenio En Ingeniero Mau En Ingeniero Mau Y esperamos que el próximo partido El día miércoles Se nos dé a favor nuestro Un poquito más Beto Tengo que opinar Hablá de la vida, lo que vos quieras Sabemos que estás apoderado Tenés euros Pero bueno Quieres que me deja rápido la bufanda Quiero que me genera Teja rápido la bufanda Vamos a ver que os pilas de la vida Os pilas, lo que quieras vos La verdad estoy feliz de la vida Estoy comiendo un recuadrado Tranquila Renegando como siempre Como no iba a estar feliz de la vida El gran metal pasó a No quiero hacer ¿Qué tiene que ver el gran metal acá? El jueves me rompía las pelotas Que quería que le prenda el aire En calor No sé manejarlo Hay que leer el libro ¿Por qué tengo que hacer un curso? No sé la estufa No, pero la estufa No, pero no va a calentar nada Y por si no vamos a las dos y miedos No, no, la pelota Ahora me doy cuenta Tenía un Brahman en la casa Y a romper las pelotas Un Brahman Un Brahman Tenía un Brahman Tenía un Brahman Un Brahman Es un superhéroe El hombre Brahma El hombre Brahma No la estufa En una hora la estufa calienta toda la casa No, no, el aire Quiero el aire Quiero el aire Es un superhéroe Un Brahman Un Brahman Yo no tuve un Brahman Un Brahman Un Brahman no Un Brahman Un Brahman mental Un Brahman mental Un Brahman mental Un gran, gran debut ¿Qué opinas viejita vos? ¿Qué opinas? Me estoy riendo un ratito Porque yo sé con estos muchachos Tengo a mi hijo que me está grabando A ver, a ver Angelita es apoderada de mis 140 pesos Estoy apoderada Estoy apoderada yo de mi plata de mi hijo Capaz que no le voy a entregar Le hago un verso, algún cuento Algo le voy a hacer ¿Qué estamos tiendo? No sé pasarlo, ¿viste? Porque nosotros lo dejamos frío Se afirmó un poquito ahí Vamos a ver, firma ¿Cómo ampliamos? Saludó a la cámara ¿Qué opinas, Beto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás contento? ¿Estás contento? El asado de Luis Antonio Menos mal, Beto Yo estoy comiendo pototó Acá Estoy comiendo pototó El pototó El tejido de la esposa de Antonio Es muy positivo ¿Viste, viste? Parece que estuviera tejiendo Un... Una carpiña